Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos al segundo capítulo de Super Smash Bros. Milly Pensándolo bien mejor, primero voy a hacer los clásicos, el modo clásico, después el modo aventura y por último el modo All-Stars Primero termino todos los personajes, termino el modo clásico, el regular clásico con todos los personajes, con todos los luchadores Después va el modo aventura y por último el modo All-Stars Y comenzamos, el personaje de hoy no es nadie más y nadie menos que Mario Ha debutado en esta saga en Super Smash Bros. D64, en otras palabras es un veterano de Super Smash Y como dije en la serie anterior de Super Smash, en el de 64, Mario ha debutado en Donkey Kong Y sin más que decir, comenzamos Guau, una batalla de hermanos Y con un toque clásico de la música Toma, barrido Susondes en super Smash Bros. Potombo Uis Luigi cogió una pokeball Y sale un ous ¡El WinKnow! Desc'S要! y somos metal mario y por cierto han espiado a los a los metálicos bueno en superman 64 no era jugable al fin y el cabo y solamente era metal mario era como un personaje no jugable y hemos hecho una jugada kamikaze o algo por el estilo los espadachines contra los rojos el barrido y tenemos la pokeball bueno mario tornado bueno como vieron el doctor mario tienen los movimientos similares a mario bueno después de todo es mario wow así que hemos hecho una jugada kamikaze gracias game and wats y ganamos toma bueno bueno fuiste falle bueno saltamos falle bueno y hacer fe y ahora nos quedan tres va a ser difícil tratar de ups y me pasó y se me pasó la mano ah esa es la música del del teleno del celda 2 de aventuro bling y es que vamos bueno ese escenario es muy grande y cogemos el matillo y eso está difícil wow bueno como como era esperarse de mario chiquito cuando pillamos el hongo el champiñón venenoso cogemos la varita estelar y bueno pillamos una bomba bueno wow que casualidad nada va a ir pillando la varita elite el efecto de la varita elite es oh oh no es 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 bajarle la salud poco a poco cuando tiene la flor de la cabeza no 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 hay porcentaje de daño ese escenario es bastante difícil porque por ser inmenso y pillamos un sol no 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 Y pilló la mina Y pillamos Dije, pillamos el martillo Y ganamos Uy, sí que Estamos en las cuerdas Así como el del 64 Ahora todos pueden ser gigantes Como dije en el anterior capítulo Y nuestros compañeros Son Samus y Yoshi Que por pura casualidad Han estado en el Super Smash Bros. de 64 Y bueno, pillamos Bueno, un poco Bueno, pillamos el bate Por casualidad La música es del Yoshi Story Ups, hemos martillado al Shigai Y bueno, no podemos pillar el helado Con el martillo en mano Pero bueno No pasa nada Bueno, al menos me da punto Bueno, no No tienen sombreros Bueno, son muy coloridos Pero no tienen sombreros Es curioso cuando El Kirby Blanco Es el Kirby de la Se parece al de la Portada de Del Kirby's Dream Land De la Game Boy Una casualidad Wow Los hemos derrotado Los Kirby's fácilmente Y con el Salto puñetazo Race to the finish Race to the finish Vamos a ver si encontramos Con algo de suerte Unos trofeos Nada por aquí Tampoco Y vámonos No, no hay nada por acá El Kirby's Dream Land The Doping Way ¿Cuál de los Es pillaré? No lo sé Es pillo este Wow Pillamos un Iggy Pop Serio Vaya Eso parece un Glitch Y no pillamos La puerta Y no hay nada por acá Y hay por sí El traje de Samus Es metálico Y por cierto Samus es uno De los oponentes Más difíciles Que uno puede encontrar No ha cambiado nada Bueno Bueno Meta esa música Mesa bastante Si que has olvidado Contraatacar Bueno Bueno Uno tratando de Sobrevivir Y Meta Samus Ya Ups ¿Serio? Supone que me cubrí Y me va a costar Goldones Si ¿Por qué no? Toma Parece que va a hacer Otro Continuum Con el Dr. Mario Si tuve Continuum Entonces En total Son dos A veces A veces A veces Apunto Mal Bueno Cuando uno Trata de hacer Acarres Seguido Ya veo El Cubrir Con 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 En son Más En son De No Toma Tratando de hacer agarres Y derrotamos a Samus Al fin Con el drop down Y ahora nos enfrentamos A la Master Hand Como que en este Super Smash Bros. no hay Fighting Polygon Team Bueno, después de todo ya no son polígonos Al fin y al cabo Ya no Ya no tiene gráficos de polígonos Como la 64 Bueno Ups Bueno Aún no se reflejan Los proyectiles con la capa Que por cierto Salió en el Super Mario World Como que no vas a Compre Ya comprando que no Saldrá más Crazy Hand Si uno tiene Continuous O Continuaciones Como lo dicen acá Toma Toma Y A esquivar la mano Casi me agarra Casi me agarra La mano Y casi Toma Me va a agarrar Y no No me agarró Bueno Oh oh Los láseres Bueno No te mandan a volar Pero Causan daño De tal manera Cuidado con los agarrones Si te agarran Ya Eso es malo Ups Otro Continuo Continuo Si Por qué No La segunda round Contra Master Hand Toma Toma Casi me taladra La mano Toma Bueno Toma Esquiamos Toma 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 Bueno Hundí el botón de equivocado Se supone Se supone Que me iba a cubrir Pero Toma 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 Uy Me aturdió Toma 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 Uy, eso estuvo cerca, casi que me caigo al vacío, y derrotamos a la Master Khan con el salto puñetazo, super salto puñetazo, así como con el Dr. Mario, hemos perdido puntuación por dedos de mantequilla, escudo roto y continuación. Y con eso completamos el modo clásico. Como lo habrán notado, cada pantalla de Kratos tiene música diferente dependiendo de cada personaje. Por ejemplo con el Dr. Mario ha sido la música de Fever del juego de Dr. Mario, en este ha sido como lo de un remix de una de las músicas del Super Mario Bros 3, y también se aprecian pantallas finales y todo eso, y cosas por el estilo. Y eso es todo, no se olviden de darle like si les ha gustado este video, tampoco se olviden suscribirse si todavía no lo están, y tampoco se les olvide activar la campanita, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo, y tampoco se les olvide seguirme en mis redes sociales, que estarán en la descripción. Y con esto me despido, nos vemos la próxima, a la misma hora y en el mismo canal, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!